Sigan ladrando, no puedan parar Nos tiren de frente, solo son los gatos Laven los platos, nunca podrán pararnos Somos firmes sin dudarlo, uno por uno Educando con putazos y batazos Para que no estén chingando Sigan ladrando, no puedan parar Nos tiren de frente, solo son los gatos Laven los platos, nunca podrán pararnos Somos firmes sin dudarlo, uno por uno Educando con putazos y batazos Para que no estén chingando Sigo rimando y tirando para todos los putos contrarios Que siguen diciendo que soy una mierda Que chinguen su madre y quieren conocer mi derecha No la juegues y no sabe a donde entra Pura L.A. y S.L.C. aquí se presentan Me engualzan de homicula que los homies representan Y aquí en Bella Vista hay homies que se la afletan Un saludo para la aldea y para todos mis carnales Y a todos mis enemigos ya saben Que chinguen a su madre de mi parte Se la dan de raperos y ni rapear saben Se creen los machingones pero me pelan la gaver No dejes que te tumben, me decía mi padre Agárrate los huevos y que chinguen a su madre Tengo esencia de la calle, es mi segundo hogar Donde conocí familia carnales Y donde siempre voy a andar Y sigan intentándolo Bola de Jotos Sigan ladrando, no puedan pararnos Tiren de frente, solo son los gatos Daben los platos, nunca podrán pararnos Somos firmes sin dudar, uno por uno Educando con putazos y batazos Para que no estén chingando Sigan ladrando, no puedan pararnos Tiren de frente, solo son los gatos Daben los platos, nunca podrán pararnos Somos firmes sin dudar, uno por uno Educando con putazos y batazos Para que no estén chingando Yo no me pienso parar, sigo firme con los míos No te metas conmigo si tú no quieres líos El EC está en la casa, si pisas mi tierra y la muerte te alcanza Yo conozco gente que se pasa de lanza Basta una llamada y comienza la casa De morros chapetes que ya se sienten grandes Pero solo mira como mi rat se expande Tú te quedas viendo mientras el CCR va creciendo Saludos mis carnales que siempre se la rifan No cometas errores y ya aceptalo, no puedes con mi clica No te recomiendo hacernos enojar Lleguenle de frente y verán con quien se vinieron a topar Sigan intentando que no vamos a parar Y dejen de hacerle al cuento que lo que ustedes hacen no es rap No somos nueva escuela, sabemos lo que hacemos Dejen de criticar que ya saben no la van a armar Sigan nadando, no podrán pararnos Tiren de frente, eso no son los gatos, laven los platos Nunca podrán pararnos, somos firmes sin dudarlo Uno con uno, educando computazos y batazos Para que no estén chingando Nunca podrán pararnos, somos firmes sin dudarlo Uno con uno, educando computazos y batazos Para que no estén chingando Para que no estén chingando Música Música